¿Por qué me interesa? Pero por contrato, si... Ah, son rápidos. ¡Hasta la próxima! ¿Cuánto tiempo vamos a retirar tu puerta? Creo que todavía no están aquí. Voy a mandarles un telegrama. No, dijeron que quedábamos en la estación de tren. No, dijeron que quedábamos en la estación de tren. Estaban en anuncios de negocio. ¿Cómo eran los apellidos? No, dijeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. No, dejeron que quedábamos en la estación de tren. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ya lo sabrás, ya lo sabrás. 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 Ya lo sabrás, ya lo sabrás, ya lo sabrás. 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 Ya lo sabrás, ya lo sabrás, ya lo sabrás. 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 Ya lo sabrás, ya lo sabrás.